El Ramiro a los ojos se rechazó en ti Hoy besó su voz en las que alrededor de ti Descubre de mi cara, bella que me anda Encima su amor Se parece más Aquí Aníbal, aquí Aníbal Una que venga soltera Que no venga novio ¿Dónde está el pinche grito? ¿Dónde está el pinche? El Maestro Kupo Flores, cantamos! El Maestro Kupo Flores, cantamos! Cantamos, cantamos, que se escute! El Maestro Kupo Flores, cantamos! Que cosa va? Cantamos, cantamos! Venimos! La fecha que le anda encima su amor Se parecerás a mí Sé que no tenía su vida en el público ¡Ahhh! Tu mirada es tu vida Porque te abri la mata Mi mano igual que la vida Se parece tu más tranquil Tu mirada es tu risa Recuerdo tu sonrisa Que tu alma igual que la vida Que tu alma igual que la vida Se parecerás a mí Que tu alma igual que la vida Que tu alma igual que la vida Se respeta en mí Hoy es tu amor que no te hagas Cuidado de mí Después de la vida Ella quererá Que si más tu amor Que tu alma igual que la vida No te parezca más a ti Porque tu alma igual que la vida Se parecerás a mí Que tu alma igual que la vida No te parezca más a mí Después de la vida Ella quererá Estima su amor Se le parece más a ti ¡Suscríbete al canal!